Es un gran desafío, una gran responsabilidad, eso lo hemos asumido desde el principio, desde que acepté este cargo, por el cual fui nombrada, por gente que, bueno, ha confiado, esperamos no defraudarla, no defraudar a las personas que me han asignado en esta posición, ni tampoco a la gente que necesita de su hospital, necesita sentirse contenido en su hospital, y, bueno, el trabajo es mucho, las necesidades también, pero yo confío en que todos se han mostrado muy bien predispuestos desde el principio y me han dado su apoyo y han colaborado muchísimo. Yo empecé mis funciones el día lunes, tuve reunión y, bueno, me sentí con mucho optimismo de que creo que vamos a hacer una linda gestión, primero porque ellos me conocen y yo también los conozco a la mayoría, así que, bueno, esperemos que todo salga bien. Pensar de que cada uno de los hospitales que está en el interior de la provincia necesita subsanar muchas de las demandas que existen en la población y para eso hoy están en déficit, y ese déficit no tan solo está en infraestructura, en tecnología, sino también en recursos humanos, que es lo fundamental y principal objetivo que tenemos para priorizar en esta etapa de salud que pretendemos. Por eso es que es un hecho trascendente poder estar posesionando a la doctora Sosa a cargo del hospital de Calilegua y, entre todos, pensar en que puede haber una mejor salud para Jujuy. ¡Gracias!